Lo habíamos anunciado, estamos aquí con integrantes de la cooperativa cartonera Gustavo Rial, Daniel Fernández, Analia Peralta ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos, feliz año para todos Gracias realmente Bueno, Daniel ha sido un año de crecimiento me parece, ¿no? Ha sido un año, sí, de mucho crecimiento realmente Estamos cerrando 2019 Un poco haciendo el balance de lo que fue la cooperativa este año Y la verdad que las metas que nos propusimos las hemos podido cumplir Hemos mandado más de 170 toneladas de materiales reciclables ¿Cuánto? Más de 170 toneladas ¿En cuánto tiempo? ¿En el año? El primer envío fue a fines de julio, así que estamos hablando de 5 meses ¿Meses? Meses nomás Cuando decís esa cantidad, ¿de qué materiales estamos hablando? Y de esas 170 toneladas, 140 más o menos son de papel y cartón 20 de plásticos y restante de tetrabric, vidrio, chatarra Pero la enorme mayoría es papel y cartón ¿Que se manda a dónde? Que se manda a Buenos Aires, donde otras cooperativas del MT Las comercializan directamente las industrias que hacen los distintos procesos Con celulosa, plástico, etc. Correcto Y esta... Podés pensar de por qué tanto papel y cartón Y bueno, es lo que habitualmente recolectan los cartoneros Si bien a través de la COPE se pueden comercializar otros materiales Lo cierto es que el grueso, los clientes históricos de los mismos cartoneros y cartoneras Tienen que ver con el papel y cartón Y eso hace que 140 de 170 toneladas sean de papel y cartón ¿Y en cuánto les aumentó el valor del kilo de papel? Porque recuerdo cuando recién hacíamos las notas al comienzo De esto que al no tener un depósito lo tenían que vender diariamente al precio que les pusieran ¿Ahora aumentó ese valor? Sí, sí, justamente el primer objetivo que nos pusimos Una vez logrado el predio, las máquinas Y con la perspectiva de hacer una venta colectiva Fue mejorar el precio, como dé lugar, lo más que se pueda Y bueno, ahí Gustavo puede dar cuenta de ese mejoramiento Contanos, Gustavo, ¿en cuánto más o menos se les incrementó? Porque esto era una realidad Digo, ustedes, vos como cartonero, que vas, que buscas los papeles ¿No tenías lugar a veces para dejarlo? ¿Tenías que venderlo? Claro, el tema que no... que se amplió el espectro No se trata solamente de cartón y de papel Como te dije la otra vez que vine Estamos aprovechando cosas que antes de que existiera la cooperativa Nosotros no las aprovechábamos El PET, el verde, el cristal, la botella de lavandina blanca La botella de lavandina amarilla El film, ahora que se está viendo a ver si vamos a trabajar Con el film Además han aprendido mucho, digamos, a lo que es el manejo El uso y el reciclado de todos estos materiales Sí, 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 a clasificarlo Cada cosa tiene su valor y cada cosa tiene su... Va por otro carril Claro, sí, totalmente Estamos aprovechando todo prácticamente Estamos dejando la ciudad limpia Porque antes era muy limitado Estábamos acotados Al papel Claro, porque el galponero no, esto no lo compra Aquello tampoco La verdad que estamos aprovechando al 100% De lo que hacíamos antes a lo que estamos ahora Al 100% Analia, ¿cómo está la calle? Contá, espera, te voy a acercar un poquito al micrófono Y acercate vos también al micrófono ¿Cómo está la calle? ¿Qué están encontrando más, menos que antes? ¿Cómo es el panorama? No, no, se está encontrando mucho más que antes La gente se está... ¿Cómo decirte? Se está asociando un poco más con nosotras Nosotros salimos... Bueno, yo hoy vine de trabajar Hoy saliste a trabajar Sí, hoy salí Mucho vidrio me imagino hoy Mucho vidrio, sí Mucho vidrio, pero... Tratamos de que el vidrio no lo lleven a la COPE mucho Porque eso no tiene mucho valor El vidrio por ahora no lo tiene Pero igual lo aceptamos nosotros Pero yo estoy más en el tema de calle De esas cosas Con la gente De promoción ambiental Ajá, exactamente Nosotros visualizamos la cooperativa Para que sepan de lo que es O sea, la gente no solamente trabaja en la recolección Sino también en la concientización Sí, nosotros somos promotoras ambientales Y estamos formadas para informar a la gente Lo que es el reciclado Y en esa información Que yo creo que también esto de visualizarlos a ustedes Y que los conozcan Si bien cada uno de ustedes ya tenía como una cierta amistad Podríamos hasta decir Con mucha gente que los conoce de años Y que confía en ustedes ¿Cómo hace la persona que dice Y yo ahora que los voy conociendo Estoy empezando a tomar conciencia? ¿Cómo hago? ¿Se paro? ¿Los dejo en la vereda? ¿Los pongo en una caja? ¿Los llevo al...? ¿Cómo hace el común de la gente? Lo ideal sería que dejara los residuos en forma discriminada Sí, ¿en la puerta de la casa? Sí, en la puerta de la casa, en el canasto ¿En una cajita con un...? En una bolsa, no importa Nosotros llevamos la bolsa también Sí, pero que esté escrito, ¿qué es? No, que por ejemplo en una bolsa transparente Las bolsas de plástico Sí, es interesante Es una pavada eso para el de la casa A ver, ¿cuántas bolsas uno junta? Es muy interesante la pregunta Y dispara justamente lo que se viene El otro desafío de la cooperativa Y también que tiene que ver con el Estado municipal La gente quiere, pero a veces no sabe cómo Bueno, justamente Vos preguntabas ¿Cómo hacemos para que el vecino o la vecina Pueda entregar sus materiales? Bueno, hoy hay zonas Por las que continuamente están caminando Los cartoneros Las cartoneras que son más que nada el centro Y distintas zonas de la ciudad Pero a la vez Si no estás en esas zonas Y si no vivís cerca de los puntos limpios municipales O mismo cerca de la cooperativa Se dificulta mucho que un ciudadano Una ciudadana pueda Destinar sus residuos al reciclaje Entonces esa es la otra gran discusión Que tenemos que dar O sea, Tandil tiene Un principio de política ambiental Le falta una gestión integral de residuos Que es lo que nosotros queremos impulsar Y es nuestro gran objetivo para este año próximo Que tiene que ver justamente con eso Bueno, cualquier persona que toma conciencia Que la visita una promotora ambiental O cualquiera sea el medio Que pueda realmente acceder a un lugar Donde pueda reciclar sus residuos Eso se logra principalmente con decisión política Y recursos, claramente Estamos hablando ya de una separación en origen Con otra logística Pero hay una base Me parece bastante sólida Que es lo que hemos demostrado este año Que es el trabajo asociado Organizado, colectivo De los cartoneros Funciona mucho mejor Funciona muy bien Y hemos logrado Con poquitos recursos Potenciar mucho la actividad Y queremos llegar a donde falta Falta zonas de la ciudad Faltan un montón de reciclables Estamos muy por debajo del 5% De lo que genera Tandil Es muy poco O sea, hemos avanzado Hemos caminado en condiciones Bastante difíciles este año Pero a su vez Entendemos que hay un potencial enorme en Tandil Y queremos hacer nuestro aporte Desde el lugar que nos toca Que es con los cartoneros Con la inclusión social Bien, chicos, gracias Vamos a seguir durante el año charlando A ver cómo evoluciona Porque la verdad que siguen creciendo Y está bueno Los reconocieron después que vinieron a la tele Y les decían Los vimos en la tele Sí, sí ¿Sí? ¿Pasó eso? Total Qué bueno ¿Vos seguís ahora o ya terminaron la jornada? No, no Yo me guardé para acá Para venir acá Ay, qué bien Bueno, gracias chicos Bueno, Daniel, gracias Gustavo, Analia, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por invitarnos Por seguirnos Por favor, la COPE La cooperativa de cartoneros Así que usted, señora, señor Como bien preguntaba Cecilia Y le comentaban Sacar esos residuos Que pueden ser reciclados Ellos van a poder estar cerca Para poder retirarlos Eso está muy, muy bueno Don't